Un sistema de alta presión combinado con bajas presiones y un frente frío está generando lluvias procedentes del Caribe y del Pacífico, dijo el agrometeorólogo del Centro Jumbo, la Agustín Moreira. Tenemos en relación a un sistema de alta presión localizado siempre en el Pacífico de Nicaragua, incluye también de la parte del área de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador, donde se está combinando también con bajas presiones de 1.010 a 1.012 milibares. Tenemos un frente frío 60 que está desplazándose sobre el área de la península de Yucatán y un frente frío número 61 que está semistacionario llegando al Golfo de México. Aquí para el día de mañana este frente frío número 60 se ha desplazado hacia el este y se ha estado disipando y el 62 está llegando a la zona del Golfo de México. En relación al comportamiento de lluvias, pues mantenemos lluvias que están llegando al territorio nacional. Estamos procedentes tanto de la zona del Caribe que está ingresando por la parte sureste como también por la zona del Pacífico, lo cual estarán generando lluvias como estamos observando ahorita en estos momentos sobre lo que es el Caribe, todo lo que es la parte de la zona del centro y comenzando a ingresar en el territorio por la parte sureste. Esto también incide que tenemos algunas lluvias que se están dando en la zona de Managua y que están presentándose pues algunas condiciones de posibilidades de precipitación en el transcurso de hora de la tarde incluyendo para la zona de noroccidente. Esta es la imagen donde tenemos las condiciones de nubosidades, como se están dando los desplazamientos actualmente. Por el día las temperaturas se mantendrán altas sobre todo en occidente del país, dijo el agrometeorólogo. En relación aquí a las temperaturas, pues podemos mostrarles que tenemos temperaturas bastante altas en este momento. En la zona de noroccidente pues mantenemos temperaturas promedio a esta hora de 30 grados centígrados, en Chinatea 30 grados centígrados, en la zona del South y el Jicaral 33 grados centígrados, en San Francisco Libre 33 grados centígrados, donde tendremos pues un comportamiento hasta de 37 grados centígrados en la zona de noroccidente con una sensación térmica de 41. En relación a lo que tenemos acá, pues de los desplazamientos de estas mareas que se están presentando sobre el territorio, la marea alta será hoy en la tarde a las 5.45 minutos de la tarde de 8.1, marea también que tendremos para mañana martes a las 6.20 de la mañana con 7.3 y para después a las 6.35 otra marea de 7.6. Para Noticias 12, Castalia Zapata.